que pedo mis queridos confes como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay de rainbow 6 en la plataforma de pc así de que pues bueno chicos ya saben que si de por sí en playstation 4 soy manco aquí lo soy todavía más así de que bueno espero que realmente no esperen mucho de mí cuando será el día de la semana y después de los hamsters with caterpillars what the fuck what the fuck maldito gringo a dice que quiere que los silencio pues bueno chicos ya saben que aquí precisamente soy un poco manco espero que sea el día de hoy es que cuando cuando será el día cuando será el día confes de que pueda ganar de verdad cuando será el día que pueda ganar una partida en rainbow six de pc espero que hoy sea el día señores espero que el día de hoy sea ese día cuando pueda ganar una partida en pc donde pueda hacer algo mínimo hacer unas cuatro bajas de verdad bueno me lo quisiera muchísimo vale ese canal ese canal no acaba de cargar bueno es decir sea el primero aún está más de luego ya entró otro güey luego se van a tardar más güey ay vean mejor ese canal no mames güey cargó más rápido que no mames güey neta no me la creo no mames güey qué pedo ahí no sé qué decía ese canal pero bueno en fin chicos ahí está ya ya cargó ok ya cargó ya cargó vale chicos pues bueno dice que traen al book dijo que traían al book vale vale chicos pues bueno esperemos que ya nada más cargue lo que es la partida para poder empezar lo que es esta misma y espero que nos vaya muy bien de verdad espero que nos vaya muy bien que pueda hacer algo más güey que nada más estar muriendo aquí en pc pero es que de verdad chicos de verdad no entiendo por qué aquí me cuesta tanto trabajo el estar moviendo la mira güey de un lado para otro güey de verdad no lo entiendo cabrón es que de verdad no lo entiendo acompáñenme a ver esta triste historia con vida acompáñenme a ver esta pinche triste historia güey vale vale el puto obs decía güey tu puto obs güey no mames vale 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 pues bueno no sé qué pedo güey supongo que están esperando a que cargue ahí la partida allá les iba a decir yo creo que voy a hacer un pequeño corte mejor güey para no hacerlos esperar tanto pero bueno ya estamos aquí ya estamos aquí vale y vamos a poner una cámara precisamente ahí este carnal está súper la guiado no mames ese carnal está súper la guiadísimo y estaba allá arriba vale 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 vamos a poner una vale 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 vamos a ver qué pedo no mames es en serio a ver vamos a ver a ver vamos a ver no lo puedo creer vale 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 a ver pero es que por qué los marcan ¡Suscríbete al canal! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Neta, güey! ¡No mames! ¡Vale, vale! ¡Tienes que quitar esa madre, güey! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡De hecho, lo tiene atrás de él también, eh! ¡Sí, güey! ¡Estaba muy cabrón, güey! ¡No mames, güey! ¡Estaba muy cabrón, güey! ¡No mames! ¡Vale, estaba muy cabrón, güey! ¡Porque no mames! ¡O sea, lo pensé un chingo para poder desactivar esa mamada del puto celular, güey! ¡No mames! ¡Vale, nos toca atacar! ¡Vamos a agarrar al Thermite! Creo que sí, ¿no? ¡Ok, óptica avanzada! ¡Vale! ¡Es que de verdad, chicos, que no me la creo, güey! ¡De verdad que no me la creo! ¡Es que me cuesta demasiado trabajo todavía darles! ¡O sea, quiero manejarlo un poquito así como que más fluido! ¡Y me cuesta mucho trabajo! ¡O sea, realmente me cuesta muchísimo trabajo! ¡Se me está acabando la pinche luz del día! ¡Se me está acabando la pinche luz del día, güey! ¡Y esta madre empieza a oscurecer, güey! ¡No mames! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡De verdad que no me la creo, güey! ¡No mames! ¡Ay, de por sí cómo se tarda esta madre en cargar de nuevo, chicos! ¡Eh, de verdad! ¡Vale, ahí está! ¡Ay, no mames, güey! ¡Es que de verdad, esa! ¡Es que de verdad, esa! ¡Es que de verdad! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es en serio, güey! ¡O sea, apreté para saltar, güey! ¡No mames! ¡Apreté el botón para saltar, güey! ¡No saltó, güey! ¡No saltó, güey! Creo que son maestros. ¡No mames, eh! ¡Confist! ¡No mames! ¡Vale, vale, vale! ¡Están en los cuartos! ¡Ya vimos ahí! ¡Acabo de ver que acaban de reforzar, güey! ¡Que están en uno de los cuartos! ¡Así de que, bueno! ¡Hay que tener un poquito de cuidado! ¡Vale! 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 ¡Ok! ¡Creo! ¡No lo sé muy bien, güey! ¡Pero! ¡Vale! Ok, creo que no hay nadie No sé qué me pasa, chicos Que cuando les doy, güey ¡No mames! ¡O sea! Vale, vamos acá Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Torcer a alguien Ok, vale Vale, vale, vale Ahí está el primero Ok Ok Vale Vale Vale, ahí está el otro Ok, ok, ok Tenemos todavía un minuto Casi prácticamente Ok Vale Eh, no sé Ay, güey, ya me caí Vale, madre No lo puedo creer, güey Neta, güey, no mames No lo puedo creer, chicos De verdad Bueno, pero me chingué a dos, güey No mames Vale La neta, no mames Creo que, o sea, güey No mames Me chingué a dos, güey No mames Vale, vale, vale Es que este güey es el que se tarda tres putos años Come on, man Come on Go 20 seconds Fuck Vale Vale Pues bueno, chicos Obviamente no me escucharon, güey Ja, 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 ja ¿Qué dijeron, güey? Ay, no mames Escuchó al Chavi No, güey, no me escuchó, güey Porque no tengo el micrófono para hablar, confío Ja, 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 ja Tendría que apretar la U, güey Tendría que apretar la U Para que me escucharan Vale, vale, vale Güey, es que no mames, güey O sea, este carnal, güey O sea, es que no mames Neta, no me la creo Pero bueno, en fin Ay ¿Cuándo será el día que pueda ganar una partida, confis? ¿Cuándo será el día que pueda ganar una partida? En serio No lo puedo creer De verdad que no me la creo Vale Esa es mi última oportunidad No mames Otra vez aquí, güey What the fuck Eh Yo le voy a poner la cámara aquí, güey ¿Saben qué es lo peor, chicos? Que Lo peor es de que disparan a lo tonto, güey Eso es lo peor de todo, güey Vale Vale, eh Vale 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 Protect the biohazard container at all cost Ready for combat No lo puedo creer, de verdad Que no lo puedo creer, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, es que lo escucho Allá arriba, eh Vale, muerto Pero por qué son tan putos, güey Por qué son tan putos, güey, o sea Ay, fucking Guy Shotgun Vale, vale Es que por qué son tan pinches fucking maricas, güey Dejas algo a matarlos sin balas, güey Ay, te va, mano Una cachetada, güey Una cachetada, pendejo Muérete, muérete, cabrón Uy, fú Úchale No mames, güey Lo quieren matar a pinches besos, güey No mames, cabrón Qué pedo Pues bueno, cómics Espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy Y pues bueno, si fue así, ya sabes Regálame lo que es un maldito like, güey Cuando será el maldito día que pueda ganar una partida Aquí en PC Obviamente grabando Obviamente grabando Porque he ganado partidas, güey Cuando estoy sin grabar Pero es que de verdad, chico No mames, lo quería matar a besos, güey Oh, ya te vi Muere, muere Fú Fúscale, fúscale No mames, pendejo Dispárale, güey ¿A quién chingado se le ocurre salir por una puta ventana? Sin el arma recargada, güey En fin, chicos Pues bueno, si te ha gustado lo que es el gameplay del día de hoy Espero que me dejes lo que es un super like, güey Que de verdad me estarías ayudando bastante Y si me ayudas compartiéndolo en tus redes sociales De verdad que estaría súper agradecido ¿De acuerdo? Sígueme en mis redes sociales, chicos Sígueme en mis redes sociales Para que se puedan enterar de absolutamente todo lo que se va a venir Dentro de lo que es el canal Y pues bueno, chicos Ya saben, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besote en su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, confis Bye, bye Te voy a matar con unos besos Uscale, uscale No se muere Che pendejo, güey No mames No mames Te voy a matar con unos besos